Pues es parte de la oposición a todo lo que hagamos. Se les podría contestar así de manera rápida de que ellos, los defensores de los gobiernos neoliberales, no hicieron una refinería en más de 40 años. Y si ya queremos llevarlo al detalle, pues recordarle que ofreció Calderón a hacer una refinería. Solo hicieron una barra. Unos momentos después. Todo esto. ¿Qué hicimos nosotros? Pues dijimos, vamos a seguir necesitando el petróleo y vamos a seguir necesitando las gasolinas. Si nosotros no hubiésemos invertido en extracción de petróleo, primero en exploración para descubrir nuevos campos y luego en extracción, estaríamos sin materia prima. Segundo, si no levantamos la refinería, no tendríamos capacidad para refinar nuestra materia prima. Acerca de que no es negocio la refinación, siguen con eso. Les voy a dar una noticia. De enero a la fecha, ya se pagó de Deer Park. ¿Cuándo va a estar? ¿Que va a producir hasta el 2026? No, 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 no. Hemos hecho el compromiso a toda su capacidad. Aquí queremos ya para diciembre. ¿Así es o no? La primera etapa constructiva es que las 17 plantas de proceso se levantaron. Todos los equipos críticos, todos. Entonces, toda la refinería ya está comprada, está en sitio. Y lo que viene ahora es la integración. Lo que dice el presidente, hoy no podríamos hacer esto. Pero nosotros salimos a comprar antes. Salimos en el 2019 a través de compras tempranas. Se me hace una mezquindad quienes nada más critican por alguna cuestión ideológica o de lo que sea, ante un hecho real. La refinería es una realidad. La refinería ya está ahí. Y costó, pues realmente, a precio de valor actual, la verdad es que hoy esa refinería nos salió en una ganga hasta si lo quisiéramos hacer hoy. Y la instrucción del presidente fue, el tiempo es muy importante. Entonces, sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril, que la integración pueda quedar. Tenemos mucha confianza en que todos los equipos son nuevos, son de seguridad, se hicieron con base de ingeniería, con cálculos exactos, pues no tengamos los problemas. Pero lo marca la seguridad industrial y pues la velocidad del trabajo. Y ese es el compromiso, presidente.